Hey yo, parcero, buenas noches, les habla Léxico e Inedit Complement, parcero, los invitamos a ver este video bomba que acabamos de hacer, para que le den like, para que compartan con sus parceros, necesitamos de su apoyo, familia, para estar en Bora Bora, familia, esa es la energía. Entonces, con ayuda de ustedes, vamos a ir a cantar al lado de acapella Ineutro Shorty. Quiero un aplauso para ustedes. Shorty. Gracias. Bienvenido conmigo. Que nos van a ver, que nos van a escuchar, sepan que aquí en la sabana hay talento, que aquí se mueve el hip-hop, que aquí de verdad hay arte y hay gente que está haciendo lo imposible para llegar. Que nos van a ver, que nos van a ver, que nos van a ver. Raza. 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 ¡Gracias! 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 Mi pueblo que extermina nuestra raza Tiene contrato con la NASA Pa' escapar otra galaxia solo amenaza Se sobrepasan, nos atrasan, todo es raza Por eso para algunos cada vez la planta es más escasa Ellos hablan que paguen No comeré lo que ellos caguen Ni dejaré que por las lágrimas De los pobres se embriaguen Llogas, mujeres moradas, pueden ser revistas Esto es humano y como payasos Se me gloria y se creen las pistas Por pensar así en el tinta donde loco como el Juan Bajista Por mostrar información que no se da en televisión Me llamaron terrorista Esto es un mal rotundo No estudian derechos humanos y derechos Se dedican a golpear vagabundo Y espérate un segundo Dice Zedoliv, la autoridad pa' mi La mayor mafia del mundo Ya basta Algo lector es falta Nos quieren destruir con sus drogas legalizadas Nos vienen a decir De quien la mata, matas el alcohol y el cigarrillo A más de mil personas sin falta Para donde están Segundo de niños de sangre Estudiando con aguamina en panelas sin pan Yo no en mi pecho Por defender mi derecho Mi franitarán como a galán Guay, guay Lo dudo Vengo desde los papiles y menospreciado Dios me ha sacado con el dor de corazón Para estar aquí parado Desde el inframundo Donde muchos no han regresado Por amor al pueblo A que viste que el pueblo Me quiere ver crucificado Por la verdad crucificado Estamos viviendo los tiempos finales Por los que recortan sus ciudadanes Se va a bloquear Entre mecanes, fríos celulares Segundo de las fecales Será tierra de mortales Estamos viviendo los tiempos finales Estamos viviendo los tiempos finales En frontera de los que recortan sus celulares En frontera de las señales En la tierra de mortales ¡Po, po, 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 po! ¡Madre de la casa! ¡Qué chimba la energía! ¡Bravo! ¡Por favor, adora! Gracias, parcero ¡Qué chimba esa energía! ¡Qué calor tanico! ¡El punto es de esta gente! Dios me lo bendice, mi gente ¡Diau! ¡Diau! Les queremos dar muchas gracias A todos los que hicieron parte de este video ¡Diau, diiau, diiau!